¿Quieres aprender español? ¿Estás estudiando para un examen DELE? ¿O simplemente quieres hablar español como un nativo? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! ¡Y bienvenidos a Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y también enseño español aquí en YouTube. ¿Y qué vas a aprender si te suscribes a este canal? Si te suscribes a este canal, vas a aprender español del día a día. Vas a aprender gramática. Vas a aprender cómo se hacen los exámenes DELE y los mejores trucos y consejos para tener éxito en estos exámenes. Vas a aprender también expresiones del español, que utilizamos los españoles de España. Vas a aprender vocabulario. Y también vas a poder acceder a muchos cursos que estoy preparando para ti. ¿Estás preparado o preparada para empezar a aprender español? Pues suscríbete ahora mismo al canal, justo por aquí. Te dejo el botón. Y no olvides activar las notificaciones, esa pequeña campanita, para ser la primera persona en ver los vídeos. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!